¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. En Tlaxcala se están entregando calentadores solares. Esto es muy importante porque es para ayudar a la población más afectada. Es un recurso que proviene del gobierno que encabeza Lorena Cuellar. Y también es muy trascendente porque no solo es esperar al gobierno federal, hay algunos gobernadores o gobernadoras en otras entidades que solo esperan a que el gobierno de López Obrador le resuelva todo, les entregue recursos o a través de los programas sociales y del bienestar pues resuelva absolutamente todas las problemáticas. Hay gobernadores de oposición que le avientan la pelota al gobierno de López Obrador y en este caso pues hay gobernadoras muy responsables que abonan, que ayudan a la transformación con sus recursos. Y en ese sentido imagínense lo que implica para pobladores marginados no tener que gastar en energía eléctrica y con estos calentadores solares pues el agua que utilizan pues ya le sale caliente y bueno pues es muy importante. Ahora se está beneficiando a unas 15 mil familias de Tlaxcala y este programa seguirá creciendo. Así que qué bueno que se llevan a cabo estas políticas públicas pensando en los más necesitados y sobre todo haciendo un trabajo en equipo en gobiernos de la 4T. Este es un ejemplo de cómo entidades sumadas a lo que hace el gobierno de López Obrador pues pueden profundizar la transformación de una forma más eficaz. que sea gente que realmente lo necesita, que no los tenga en su vivienda y sobre todo que se haga la instalación también para que lo más hermoso que ustedes hoy pueden vivir es que abran una llave y tengan agua caliente. porque era muy complicado para una familia tener que calentar el agua me decía ahorita una señora, tenía que buscar palitos buscaba todos los palitos que encontraba, ponía a hervir mi agua independientemente de lo peligroso por los niños de estar calentando agua el tiempo que tenían que dedicar para ello y ahora muy rápidamente como me decía alguien ahorita que los visité mi esposo llega a la una de la mañana y a esa hora hay agua caliente parece que no, parece que algo tan sencillo es algo tan sencillo pero cómo cambia la vida de las personas por eso mi eslogan del gobierno es una nueva historia porque vamos cambiando la historia de las personas